Salve, salve, omnes. Yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a una villa romana que está en la provincia de Palencia, muy cerquita del pueblo de Quintanilla de Cueza y también cerca de una de las villas romanas más conocidas de la península ibérica que es la villa de la Olmeda que de hecho la hemos visto en otro vídeo que te voy a dejar por aquí abajo en la descripción por si quieres ir a verlo una vez que terminemos de ver este espectacular espacio quédate porque tiene algunos detalles increíbles. Vamos a hacer una pequeña visita a esta villa que también podéis por supuesto visitar si venís hasta aquí no tenéis que perderosla porque se trata de un espacio muy interesante a la parte de la villa de la Olmeda bastante amplio quizá más de 60 hectáreas ocupadas aunque sólo se ha excavado una pequeñísima parte que es la que vamos a poder visitar nosotros hoy fijaos porque estamos ante un espacio que a diferencia de la villa de la Olmeda a la que seguimos haciendo referencia que se trataría de una villa rústica en la que un dominus un señor tiene una zona agrícola aquí estamos ante un espacio diferente se trata seguramente de un lugar de parada muy cercano a la vía principal en el que habría pues ahora lo vamos a ver una serie de servicios que iban desde comedores hasta espacios de alojamiento y por supuesto un gran complejo termal que vais a ver tiene algunas características muy interesantes y que lo hacen muy importante así que hacia el final del vídeo quedaos hasta el final que vamos a ir a verlo dentro de muy poquito y ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta mi plaquet y también podéis suscribiros activar la campanita para no perderos ningún vídeo de antigua Roma al día vamos a verlo mirad porque tenemos como os decía este primer espacio que estaría distribuido a través de un patio central que posiblemente se inicia justo ahí de ahí hacia atrás donde ya no está excavado y tendríamos una serie de estancias que dan a un pasillo distribuidor que es este y tendríamos como digo esas estancias de comedor estos son triclinios y junto a ellas también tenemos otros espacios más pequeñitos que se interpretan como cubículos como espacios para alojarse como espacios para dormir fijaos que aquí tenemos muy bien marcada toda la estructura de cómo estaría distribuida la gente en esos triclinios para poder comer porque si os dais cuenta tenemos una serie de mosaicos que son geométricos y sobre los cuales pues podríamos poner esos ese mobiliario eso esos lechos pero también tenemos una zona justo en esta parte de aquí que es totalmente figurativa y que realmente nos está mostrando que es una parte mucho más importante y que no estaría en este caso cubierta fijaos porque os la voy a intentar enseñar un poquito más de cerca tenemos un mosaico muy interesante del que sólo conservamos una pequeña parte pero lo suficiente como para poder ver que se trata de el mito de leda y el cisne ya sabéis que zeus es ese cisne que está seduciendo a leda un mito muy recurrente en el mundo romano y que también podéis ver en otros vídeos de antigua roma al día lo vamos a ver en otros espacios del mundo romano así que ya sabéis que os lo dejo también en la descripción mirad porque también tenemos por aquí una representación del dios o que anus el dios que protegía todas las aguas ya fueran ríos mares y que por supuesto da nombre al océano veis que es un personaje barbado incluso con unas pinzas de crustáceo en la frente que le salen ahí de la frente lo cual es muy muy interesante desde el punto de vista iconográfico y sobre todo tenéis que recordar esta misma imagen porque la vamos a ver representada en otro espacio también de esta villa de la tejada como os decía esto no es una villa familiar sino que realmente estamos ante un espacio que recibe huéspedes recibe visitantes para comer para alojarse para estar en esos baños y es lo que solemos llamar pues un amansio es decir un punto de parada una casa de postas un lugar en el que tú puedes quedarte un tiempo si lo necesitas entre un día de viaje y el siguiente también es interesante ver que estamos claro estamos en palencia una zona que en invierno hace bastante frío y por eso es muy interesante que observemos este espacio de aquí que pertenece a este mismo triclinio que veíamos aquí pero que también estaría cubierta tu cubierto con mosaico pero que está hueco por dentro tenemos un doble pavimento tenemos esa con cameratio que permite el paso del calor de hecho precisamente ese espacio que tenéis ahí al fondo no es otra cosa que un praefurnium que es el horno que permite calentar la estancia ese horno alimenta de calor a esta estancia únicamente lo cual nos dice que es un comedor que se puede utilizar en invierno perfectamente lo cual es muy importante de cara a esos viajeros que pueden llegar en cualquier momento del año a este establecimiento tenemos un segundo comedor bastante más grande que este no está calefactado pero que sí que nos da esa misma idea de que por aquí por esta zona tendríamos los lechos fijaos en estas en estos huecos que nos parecen hablar de una estructura que estaba de obra colocada encima directamente de ese pavimento y aquí una vez más la zona figurada veis que aquí se respeta también incluso el mosaico respeta esa estructura que estábamos diciendo y tenemos ahí por desgracia perdida la parte central del mosaico que no sabemos exactamente qué representa porque hay quien ha querido ver a neptuno y anfítrite y hay otros autores que piensan que se podría tratar de un sátiro en fin es una cosa compleja sobre todo porque tenemos muy poco resto si os dais cuenta tan solo están ahí las dos cabecitas de los personajes pasamos por este pasillo distribuidor llegamos hasta la segunda zona del yacimiento que es por supuesto la zona termal fijaos porque tenemos un acceso justo por aquí y damos a un vestíbulo un recibidor que se distribuye a través de este pasillo central espectacular con mosaicos geométricos y que nos muestran salas calientes en la parte trasera ahí las podéis ver perfectamente como cada una de ellas tiene ese hipocausto en esa estructura de doble suelo cada una con un estilo diferente porque ahí veis con la suspensura y con los pilares ahí tenéis arcos y lo interesante es que esas dos estructuras del fondo son ambas praefurnia es decir que cada una de esas salas tiene un horno dedicado lo que significa que estamos ante unas salas con una gran cantidad de calor por eso parece que se interpreta como si fueran unos lacónicos unas sudatios unas sudaciones que serían como una sauna a partir de ese punto tenemos también un tepidarium y un calidarium justo ahí al fondo porque esa última sala de allí sería el praefurnium principal que alimentaría las salas calientes también tenemos otra sala caliente en esta zona fijaos que es una sala bastante grande que tiene por desgracia también perdida la parte central de ese mosaico aunque parece que se ve un ala que se ha interpretado quizá como el rapto de ganímedes si os dais cuenta parece que tenemos una temática de los amores de zeus lo que a veces se interpreta como que en este tipo de espacios podían hacerse otro tipo de servicios relacionados con el amor aunque este tipo de teorías a veces se quedan un poco anticuadas y es complejo llegar a poder establecer algo así y quizá esas esas hipótesis estaban más basadas en las ideas en unas ideas presentistas que en lo que realmente podría suceder pero no podemos descartar nada en este caso porque también los indicios que tenemos son son pequeños aunque es cierto que en el momento de excavar esta otra esta otra zona de la sala que tiene el mosaico totalmente hundido porque también tenemos un pavimento doble se encontró un fragmento de mosaico que tiene unas patas de un tigre lo cual nos podría hablar de una temática más oriental que se podría relacionar con el dios paco que ya sabéis que en su cortejo tiene tigres tiene panteras y ese tipo de animales orientales que se consideraba en el mundo romano y en la iconografía en este sentido fijos que tenemos en la parte del hipocaustón tenemos un gran canal central con varias divisiones laterales por las que pasaba el aire caliente ahí lo podéis ver muy bien porque tenemos perfectamente conservadas todas esas estructuras directamente excavadas ya en el terreno natural este espacio ya habéis visto que tiene también diferentes niveles de altura esa está un poquito más alta y por aquí vamos bajando en forma de escalinata y tenéis que saber que se trata de un edificio como estábamos diciendo más o menos contemporáneo a la villa de la olmeda es decir siglo cuarto después de cristo pero tuvo una estructura anterior ya del siglo segundo y durante el siglo tercero y estuvo en uso hasta el siglo quinto es decir la fase principal es la del siglo cuarto por ese momento de auge que tenemos en el territorio disperso especialmente aquí en el centro de la península ibérica mirad como esta sala central de aquí bastante grande también tiene pues un mosaico muy importante quizá el más el más destacado de la villa por su grado de conservación que tiene en el centro la figura de oqueanus otra vez aunque justo la cara es lo que no tenemos muy bien conservado pero podéis ver que se le ven por aquí las barbas podemos ver incluso en esa zona de ahí un pulpo algo muy muy curioso tenemos delfines a su alrededor una representación muy interesante que a los cuatro costados tiene las cuatro estaciones del año allí al fondo podéis ver el invierno una mujer representada con un velo y con unas hojas ya marchitas y en este otro lado quizá la más famosa representación de esta villa de la tejada la que se usa como reclamo digamos cuando cuando vemos alguna imagen de ella es el otoño veis con esos racimos de uvas y desgraciadamente hemos perdido las otras dos en este caso también mirad porque esta de aquí se ve que claramente ha sido expoliada realmente veis que justo se han llevado la figura o sea que difícilmente la podremos recuperar o ojalá algún día se pueda pero quizá eso lo tiene alguien en su casa porque lo ha expoliado así que mirad lo importante que es eliminar esa lacra del expolio arqueológico porque ahora mismo nosotros tenemos ahí en ese mosaico un hueco que podría estar perfectamente conservado y no lo está porque alguien ha decidido expoliar lo ha decidido eliminarlo esta villa se encontró en 1970 tan sólo dos años después del descubrimiento inicial de la villa de la olmeda por eso están tan relacionadas porque fueron unas personas que fueron a ver los primeros hallazgos de la olmeda los que dijeron ostras aquí también hay algunos restos como esos y se empezó a excavar y hasta la actualidad pues ya tenemos esta gigantesca estructura que tenéis aquí mirad como el último elemento ya de las termas es esta piscina fría este frigidario mal que pues se puede bajar por una serie de escalones y tiene un detalle también muy interesante que es que todavía conservamos aquí en su desagüe precisamente una tubería de plomo mirarla ahí la tenéis en el momento de abandono de la villa esa tubería no se expolió y tenemos la suerte de poner conservarla y poner un poquito más de integridad dentro de esta estructura que bueno bastante hemos conservado sobre todo en los mosaicos que es lo que más destaca de esta villa de la tejada así que hasta aquí esta pequeña visita que hacemos a una villa romana más o en este caso a este espacio de paso de hospedaje de termas como veis una verdadera maravilla y una joya arqueológica que os animo a venir aquí a visitarla a la provincia de palencia así que sin más os dejo por aquí ya sabéis esos enlaces por debajo por si queréis ver otros vídeos relacionados que dejéis vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis si os apetece para tener mucho más contenido de la antigua roma como siempre muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo muchísimas gracias por verlo y nosotros nos vemos en el siguiente yo soy Néstor Márquez bene vale